La ley de tabaco prohíbe fumar en lugares cerrados de uso colectivo o abiertos al público. El ministro de salud Jaime Mañalich expresó este martes que el proyecto de ley que modifica la ley de tabaco será enviado al Congreso, que contempla que todos los espacios donde convivan los fumadores y no fumadores se declaran espacios libres de tabaco, incluyendo los lugares donde se practican deportes, tales como el Estadio Nacional. El proyecto prohíbe fumar en los lugares cerrados de uso colectivo o abiertos al público, como industrias, fábricas, oficinas, restaurantes, bares, café y discotecas. También se prohibirá el consumo de tabaco en los espacios cerrados o abiertos, públicos o privados, que correspondan a dependencias de establecimientos de salud y en los órganos del Estado. Por otro lado, se incorporarán los inspectores municipales a la fiscalización del cumplimiento de esta ley. El ministro Mañalich dijo que con la iniciativa quedará prohibido el consumo de todos los productos relacionados con el cigarrillo, tales como el cigarro electrónico, los chicles con nicotinas, parches, entre otros, de manera de no inducir con esos a los jóvenes que se conviertan adictos al tabaco. El secretario de Estado precisó que con la nueva ley aumentará al doble la distancia que tiene que existir entre un colegio y un local de venta de cigarrillos y prohíbe explícitamente la venta de cigarrillos de a uno, como ocurre en la actualidad. El ministro Mañalich dijo que con la nueva ley aumentará al doble la distancia que tiene que haber